¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Discúlpeme que tengo el internet dañado ahora, por eso no puedo hacerle bien esta noticia, pero aquí lo vamos a hacer desde acá, desde un teléfono para otro, desde la sala de mi casa. Así que vamos a hacerla acá. Y era muy interesante, ¿saben? Bueno, dice lo siguiente, empresas de cable, fíjese, deben dejar de poner cobros en las pantallas de los clientes y amenazar con desconexión. Tienen un acuerdo con el gobierno que deben respetar. Sería conveniente reconectar a todos los que hayan suspendido el servicio antes de que procedamos nosotros. Pero aquí lo que me llama más la atención, fíjese, es el hecho de todas las personas que empiezan a hablar un poco en mensajes. Y dice, por ejemplo, Carlos Alemán, y que pongan buena programación en cable porque ya aburren con lo mismo. Y dice Héctor Peñate, solo mi pobre angelito, Dan. Presidente, justamente estoy recibiendo esto todos los días. Y vamos a ver la imagen que pone. Fíjese usted la imagen que está poniendo Tigo. Tigo pone a tu disposición los siguientes canales de pago digital. Tigo Money App, mi cuenta Tigo.esb, llamando al 227. Pero también hay otras quejas. Dice, te amamos, Prezi. Hay otras quejas que se están dando que Tigo está exigiendo el pago de los servicios. Eso no debería estar pasando. Bachilleri, aquí pone Tigo, Claro, Movistar, Digicel. ¿Van a seguir amenazando a sus clientes? Ahí está. Y son todas las expresiones del cual al momento, hasta el momento, el pueblo se siente respaldado por el presidente. Al suave le manda un mensaje a uno, ya le riegan las telefonías. Los de Tigo violan constantemente la ley de protección del consumidor. Y nadie le dice nada. Por favor, señor presidente, ayude a su pueblo contra el abuso de estas compañías. Y los que pagamos agua y no caen en nuestras casas, no es nada nuevo. Exactamente, Jenny también tiene razón. Buen día, soy de México. ¿Qué huevos tiene usted, señor presidente? Eres de México, pero no eres mexicano. Un mexicano no traiciona a su patria. Dinero solo bueno. Y aquí dice lo siguiente, señores. Y mandan otro mensaje. Aunque no contamos con el pago a tiempo de tu servicio móvil Tigo, te mantendremos conectado durante marzo, abril y mayo. Información aquí. Mientras mantengas saldo pendiente, te estaremos brindando 100 minutos a Tigo, 10 minutos a otras redes. Navegación gratuita a la página de emergencia. Y bueno, estos son parte de los mensajes que está, señores de Tigo. Las puñetas de Omnisport también le están llamando a la gente para que haga sus pagos en las farmacias económicas. Ahí está las demás denuncias que también hay. Así que Omnisport deje de estarle cobrando a la gente. Son una basura, Tigo. Hizo poner bloqueo negro y corto el internet. Mi papá de 80 fue a la Gran Vía a cancelar. Son una basura. Esto está pasando a mi prima. El mensaje no le va a llegar en la pantalla. Y dice, así hacen los de Tigo. Te degradan el servicio y a media pantalla colocan ese anuncio y se quita hasta que pagas. Vamos a ver, ahí está. De esto es lo que están denunciando la gente. Mira, fíjate. A media pantalla aparece. Aquí tiene usted todo esto. Mire usted lo que está haciendo Tigo. Estimado cliente, paga la factura vencida de tu cuenta 0033681 sin salir de casa. Llamando al 2207 o www.micuentatigo.com.sb Esto es parte de lo que está haciendo la empresa Tigo. Aclaro, ya lo pusieron quieto. ¿Y quiénes se creen estas basuras de Tigo? Así se hace. Los de la Tigo te degradan el servicio y a media pantalla colocan ese anuncio. Los de Tigo nos han cortado las líneas telefónicas post línea. Y ahí sigue usted viendo. Veamos, dice, acá. Tigo te informa tu factura por 47.96 de la línea 78. Y ahí dice el número. Vence. Te recordaremos que la puedes pagar en cualquier momento. Y ahí está todos los mensajes de Tigo. Así que el presidente les acaba de sentenciar a Tigo. Que se dejen de sus pendejadas. Así que familia, ahí tienen. Si usted tiene otra denuncia, me la puede colocar en mi muro. Así también en el del presidente. Que yo, como un tiburón tras la presa, estoy viendo todos los mensajes de ustedes. Y monitoreando. También le recuerdo que hace un momento acabo de tener una entrevista. Que es la que usted está viendo en el recuadro. Pero esta es una entrevista que me la acaba de hacer. Una estudiante salvadoreña que está sacando su maestría en Brasil. Así que en el recuadro usted solo tiene que darle clic. Y usted la verá. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis.